Pues de eso se tiró por la ventana y ve a saber Dios dónde se fue. ¿Te puedes creer lo que esta pendeja me tiene que hacer pasar por culpa de su obsesión por ese chico? Bueno, no, la verdad no, supongo. Lo que más me choquea de todo esto es que haya tenido la cabeza para escribir esas asquerosidades y en ningún momento detenerse a pensar un poco en hasta dónde estaba llevando sus sentimientos por estar y decir algo sano. Te lo juro no puedo pensar en el momento en el que se descarrilo tan mal. Rosa, Bea es una adolescente, a final de cuentas tarde o temprano va a pasar por esta etapa, conocer un chico o chica que te ponga las hormonas a flor de piel le pasa a cualquiera. Y respecto a ese diario del que me contaste, no creo que sea tan malo, todos tenemos algunas cositas que queremos guardar. Sprout tiene razón, Piter, el diario de Bea es una cosa que le daría pesadillas a cualquiera y por lo más sagrado del mundo tiene que ser quemado. Vamos, ni que fuera una clase de libro de Pandora o algo por el estilo, falta que digan que también sirve para invocar horrores inimaginables. Un segundo, ¿qué quieres decir con eso, Sprout? Chale, ya la cagué, Bea. Sprout, ¿como qué vieja costumbres? La puta madre que te fabricó, Sprout. ¿Rosa? No es nada, Piper, en serio, Sprout nada más hablaba de las cosas que Bea probablemente hizo con Edgar en el pasado. Pero Sprout cierra la pinche boca. Rosa, no me digas que tú antes eras. Te atreves a decir algo y juro que mañana desapareces. ¿Entonces? Si ella antes era como Bea. Sprout, por favor. ¿De verdad ella fue una acusadora maniática como Bea antes? ¿Y quién era el que buscaba? ¿El primo? O bueno, supongo que tiene un poco de sentido, pero ¿qué pasó entonces? Me acordé de aquella vez en la que me era accidentalmente incendio aquel McDonald's. ¿Cuándo vamos a ver a tu primo ese? ¿Cuál de todos? El periodo de la Segunda Guerra Mundial. Ah, para, ya me acordé, XB. Ese día Busch estaba súper encabronado por alguna razón. Te conté de aquella pelea dos contra uno que tuve con una embarazada. Ya abro yo. ¿Se le ofrece algo, señor? What the fuck's name are you doing? Bueno, eso fue rarísimo. Hoy en día la gente cada vez está más hecha bolsa de la cabeza. Disculpe, buen hombre, se encuentra Flavio aquí. ¿Qué Flavio? El que te paso la pija por los labios. Te regalaste pelo, tu dingia, jajajaja. Tengo depresión, la puta madre. Que no se supone que para este entonces tú no existes. Me chupa tres pingos, me paso las leyes del espacio-tiempo por el forro. Me aparezco en mis 700 antes de Cristo. Si se me da la puñetera gana. xdxd se cerca de tus lujos y fingir y eso no me banearon del servidor Porque últimamente a la gente le pareció buena idea ser tan gorrosa pero la puta madre Pero porque no te vas a chingar a otra puta parte cabrón hijo de a su puta madre rosa Hola que te traen por aquí Solo pasaba por aquí y pensé que podía venir y hacerle una visita a mi buen amigo y querido del primo Eh, sí claro, ahorita le hablo. Oh, Rosa, hola, qué sorpresa verte por aquí jeje. También me da gusto verte, y bueno, solamente vine para preguntarte una cosa. Claro, ¿qué pasa? Bueno, como últimamente hemos estado entrenando bastante seguido en el gimnasio, pensé que te gustaría, no sé, quizás descansar un poco e ir a comer algo o ver una película. Oh, bueno suena bien, pero ahorita no puedo. Oh, ¿por qué? Acaba de surgir un accidente imprevisto. Entonces, ¿qué te parece otro día? Por supuesto, el viernes estoy libre. Entonces el viernes será... No. Faltes. Pero si yo no cerré la puerta. Primo, la puta madre que me da, se está quemando. Tenemos que llevarla. Amigo, eso debe de ser muy duro. Si fuera, tú denunciaría ya mismo a tu esposa y a la horca por daños y prejuicios, además de divorciarme al instante de ella. Ah, eso es mucho peor. En fin, aquí está lo que pediste. Y aquí está el extra de la oferta de hoy. Más o menos, tiende a ser Lola mayor. Hay una mayoría de días en los que trabajo, y suelen marcharse cerca del horario en el que cierro el carro de tacos. Se dirige a mi casa a preguntarme si quiero salir a algún lado con ella, actuando como si no hubiera pasado nada. Lo cual me parece tonto, si quiere hablarme tan solo tiene que acercarse y decirme lo que tenga que decir. No tiene por qué hacer el trayecto hasta mi casa al pedo. Rosa, vas a tardar más, porque Sprout no deja de hablar sobre una revolución. La verdad es que no me hubiera imaginado que Rosa fuese así de tímida. Un par de semanas de hecho. Incluso lo ha hecho mientras llovía algunos días. Ya le dije que no lo haga o de lo contrario se podría resfriar. Hola primo. Hey Rosa, ¿quieres algo? Gracias, pero no, yo solo venía para, pues, nada más venía porque quería darte esto. Oh, ya veo. En fin. Yo me tengo que ir, nos vemos luego primo. Seguro, chao. No. 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 Oh cielos, no se dio cuenta que manchó la hoja con ketchup y gaseosa. Espera, ¿de verdad Rosa le mando una? ¿Esa cosa en serio tenía? Era ketchup y gaseosa. ¿Cómo puede ser ketchup y gaseosa si claramente? Que bueno que ya te hayan dado de alta Amber, aunque tu piel haya quedado prácticamente carbonizada y necesites una operación de injerto de piel, el doctor dijo que gracias a tu naturaleza con el fuego lograste sobrevivir y podrás salir de esta. Eso sí, tendrás que quedarte un par de días en casa hasta que tengan todo listo. Bueno dejando de lado las malas vibras, ¿quién está listo para mofarse una rica pizza? ¡Ay que rico me invita! Su puta madre me cague todo culiao, ¿pero se puede saber que chucha haces detrás de nuestra ventana? Yo, es que ando ayudando a Shelly a buscar a su gato, y justo paso por aquí jeje. ¿Y que haría el gato de Shelly rondando por nuestra casa? ¿Ha traído por el olor a carne asada? ¿Tiene sentido? Últimamente el primo ha hecho varios asados, y se olvidaba las obras en el patio. Bueno, aprovechando que estoy aquí, primo ¿no te gustaría que un día de estos, fuéramos a romperle los huevos a Eve como el lunes pasado? Suena divertido pero desafortunadamente no voy a poder, voy a estar bastante ocupado cuidando de Amber hasta el día de su operación. Además de que tengo que defender mi título, la jubilada ha vuelto a desafiarme. Me cachis esa vieja no aprende ni aun con la paliza que le diste la última vez. O bueno, lo dejaremos para otro día supongo. No te desanimes, puede que consiga hacer espacio en mi agenda y podamos ir. Oh, en ese caso, estaré esperando muy pacientemente jeje. Muy... Paciente. Creo que hay ciertas cosas que tenemos que discutir sobre Rosa. ¿De qué hablas? Ese comportamiento que tiene no es ni medio normal, mira que venir a pararse detrás de la ventana da la gente la muy enfermita. Y bueno, que tu abuela se cree esa excusa del gato de Sheji. Vamos no seas tan dura con ella, si puede que tienda a ser algo extraña a veces, pero ambos sabemos que es una buena chica, amigable, inteligente y posiblemente fácil de provocar. Quizás solo está estresada por el trabajo que tiene en el diodomo. Sabes, creo que ese es tu problema primo, a veces tiendes a ser demasiado inocente con la gente. Lo dice el wey que se encasquetó el disquetítulo de ser el mejor amigo de todos. Y lo soy, y Rosa también es mi amiga, pero hay que reconocer que a veces hace cosas que definitivamente no son de alguien que está bien de la cabeza. O te recuerdo la vez en la que te regalo aquel pastel que vino con un colgante de corazón con el que casi te atragantas. detalles menores pero a final de cuentas fue un buen regalo. O ese incidente con las feromonas ese día. Y que tal este viernes por favor. Pero Dios Rosa vete ya. No si me va a terminar matando dos veces la tipa esta. Bueno como te iba diciendo, ahí se fue mi noche tranquila de pizza caliente. Por cierto me convidan una porción. Que ya, me hago una idea de las cosas que podría haber hecho Rosa, pero podrías decirme que fue lo que pasó para que dejara ese comportamiento A eso iba, deja de interrumpirme la puta que te parió ¿De qué te ríes? Oh, por nada Tan solo estaba recordando algunas cosas graciosas que me pasaron antes Ya veo Y también de las tonterías que tú y yo hemos hecho a lo largo del tiempo Pensar, que al comienzo te detestaba y quería partirte la cara a toda costa para bajarte de tu pedestal en el que te ponías Es hasta cierto punto gracioso como ahora nos sentamos de vez en cuando a comer un taco y tomar Coca-Cola como amigos de toda la vida De hecho sí, XD Es bastante nostálgico Recordar como por un tiempo fui más o menos el único luchador en Star Park No era tan malo Pero echaba de menos poder tener a alguien con quien poder compartir estas cosas Entrenar, platicar sobre las luchas Tener a un compañero incondicional que te brinde su apoyo en todo momento Realmente fuiste una muy grata sorpresa el día en el que te presentaste ante todos jeje Aunque actúes de una forma bastante inusual a veces Eres realmente una buena compañera de luchas XD ¿Puedo confesarte algo primo? Sé que a veces puedo llegar a actuar de una forma muy rara y hasta densa Pero, lo cierto es Que actúo así Porque realmente me gusta pasar tiempo contigo primo Me gusta estar a tu lado Exijo la total y absoluta detención de esta inaudita escena Mortis Así es, soy yo, el inigualable, el único y verdadero, el gran y poderoso, el genuino Mortis criatura de la noche Y he decidido hacer acto de presencia para detener esta inaudita escena de romance impensable entre mi musa y este simio cualquiera ¿Qué cosa, musa, escena de romance? Como que simio, que falta de respeto Ya ha hablado el menos indicado sobre el respeto ¿Y tú, que decidas arrebatar el amor de la vida de un pobre hombre? Mortis, creo que te estás confundiendo de película Al contrario amada mía, jamás había estado en tan perfecta sincronía con el palpitar de mi corazón ante tu deslumbrante presencia Y no voy a permitir que él, el simio sinvergüenza, te arrebate de mis frías manos Un segundo, como que amada, Mortis, ¿acaso tú no estarás? Efectivamente querida, aunque hubiese deseado que esta noticia fuese dada en un ambiente mucho más adecuado No podía permitir que este plebeyo se interpusiera en nuestro dulce futuro Creo que esto es una exageración de tu parte No estarás haciendo esto por lo de aquella vez en Atraco, ¿verdad? Atraco, ¿qué pasó en Atraco? Yo no me acuerdo de nada, no sé a qué te refieres ¿Por qué eso sonó tan homosexual? Basta de intentar prolongar lo inevitable, dejemos las tonterías para después de nuestro duelo Espera como qué duelo Mortis eso ya es demasiado Al contrario mi estimada, lo justo y necesario Que el más apto, consiga el merecido amor de la damisela Y el perdedor que huya con su fracaso a cuestas Como los verdaderos hombres deben luchar por lo que aman Entonces ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? Digo no es por alardear ni nada Pero está claro que soy más fuerte que tú Y gano básicamente por goleada en muchos aspectos Pobre simio retrasado que va a terminar tragándose sus tristes palabras Pero que se puede hacer Al final los charlatanes solo servirán para eso Hablar sin poder corroborar sus fanfarronerías Pero no te angusties Prometo que tu humillación será rápida En guardia cobarde Sabes, aún podemos detener esta estupidez Nadie tiene por qué salir lastimado innecesariamente Si tus habilidades para intimidar son tan deficientes como tus habilidades para pelear Entonces la victoria ya está decidida Deja de ser tan flexible y lucha Miserables renacuajos y nagallas Bien, que conste que te lo advertí Tomas, toma Pero cuál es tu puto problema Espera, ¿en serio acabo de ganar? Me explicas cómo Poronga hizo Mortis Para ganarle al primo con dos simples golpes Esperabas Esto no es Brawl Stars Aquí las estadísticas y las leyes del meta Se pasa bien por los huevos Puedes ser el brother más roto de todo el juego Que fácil te ganan una fractura craneal de tercer grado Igual no le hice caso a Mortis Pero el primo me terminó rechazando igual Porque siempre me vio más como una hermana menor Te quiero, pero no de esa forma Rosita Me cago en la puta Terminé aceptando a Mortis Y nos hicimos pareja desde entonces Igual no fue tan malo Mortis es bastante dulce y cariñoso Además de ser muy atento conmigo Y aún que no soy muy fan de los detallistas Puedo hacer una excepción por él Dios santo Pero qué forma tan ridícula de conseguir pareja es esa Donde quedó no de cortejar y actuar de manera romanítica Espera si tu y Mortis en verdad Llevan siendo novios desde hace tanto Como es que nunca los he visto juntos Demonios Frank ¿Qué te he dicho sobre comerte mis danoninos? No puede ser tío estás bien ¿A ti te parece que estoy bien imbécil? Te advertí que tu energía cósmica estaba negativa tío Que Saturno te traería desgracias Y que haría que cayeras por las escaleras Te dije que dejaras de creer en esas mierdas pendeja mogollas Dijeron que estaría por un par de meses Pero desde entonces no lo han dado de alta del hospital Bueno eso tiene sentido Creo Aunque ahora que me doy cuenta Esbron como es que te sabes tanto los detalles de la historia Solo recuerdo haértelo mencionado de manera superficial un par de veces Ahí lo tenés al pelotudo Ok Quédese con el cambio Que día de mierda No puede ser Bea Bea en donde te habías metido Llevo días sin saber nada de tu puñetero paradero Es una larga historia Que sinceramente quisiera olvidar Cuando me tiré por la ventana para escapar Un camión de garrafas de gas terminó chocando conmigo y volcando lo que hizo que explotara La explosión hizo que terminara cayendo en una zona de carga de un mochi En donde convenientemente terminé aterrizando en un ataúd en el que me quedé encerrada Para cuando recupere el conocimiento El ataúd fue recuperado por una secta de pinguinos con tendencias nazis en Canadá Dijeron que el barco en el que iba se incendio y se hundió Mencionan algo con respecto al ataque de vampiros o algo así Me terminaron llevando a uno de sus tantos campos de concentración y tuve que aguantar como pude Hasta que consiguiera idear una manera de escapar Allí conocí a un tipo bastante extraño Que al principio pensé que era una mujer por su aspecto Pero resultó ser hombre Era bastante intimidante y no hablaba mucho con el resto de prisioneros Pero al menos conmigo se comportaba de manera bastante calmada Y hasta teníamos alguna que otra charla amena Me propuse escapar juntos un día Así que acepté Presente el plan a varios más Y lo llevamos a cabo Tenía una habilidad bastante extraña Como que podía atravesar objetos y personas o algo así Pero en resumen No tuvimos muchas complicaciones El campo de concentración voló en mil pedazos y barrios murieron Pero daños colaterales Después me encontré con un grupo de cuatro ladrones de bancos Los ayudé siendo su chofer de Skype Y compré un boleto de avión para regresar con una parte del dinero que me dieron ¿Sabes ahora qué creó lo del LSD? Lo peor es que mi diario se mojó Y todas las páginas se arruinaron Todos los recuerdos de mi dulce Edgar perdidos Un horror menos en el mundo Pero que mierda como llegaste tú aquí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!